Este hombre, Raúl Reyes, iba a cumplir 60 años el próximo mes de septiembre. Tenía 121 órdenes de captura y 14 condenas en su contra. Empezó su vida delincuencial a finales de los años 70. La única foto que se conoce de él antes de ser guerrillero es la de su cédula. De paso es también su única foto sin barba. Esta era la cédula de ciudadanía de Luis Edgar Devia Silva, conocido desde hace más de 30 años como Raúl Reyes. El documento que lo identificaba como ciudadano colombiano estaba reseñado con el número 14.871.281 y en él se especificaba que nació en La Plata Huila el 30 de septiembre de 1948. Cumpliría 60 años. Destaca la cédula que Reyes tenía una estatura de un metro con 55 centímetros y su piel era trigueña. Además se informaba en el documento que Reyes tenía una cicatriz en su rostro, lo que lo obligó a mantener siempre barba. La única vez que se afeitó en los últimos años fue como resultado de una quimioterapia. Para aparecer en público usó una barba postiza. Luis Edgar Devia Silva tramitó su documento de identidad a los 23 años de edad el 8 de junio de 1971 en Buga, Valle.